Yo creo que la Mozambique, tío, es que vale más ir a puños, tío. La Mozambique vale para tirársela a un enemigo. Que es que diga, oh, hostia, ¿qué está haciendo el tío este? Y mientras tanto vas y le pegas a puñetazos, ¿sabes? Es lo mejor que puedes hacer, tío. Lo mejor. La Mozambique. Y si tienes dos, le haces, fium, fium. Y cuando el tío... Vas y le pegas a puños, tío. Es que no vale para más, no vale para más. No vale para más. Pero yo el juego va a suena raro. No me lo dice mucha gente, lo de que el juego suena raro. Igual, hostias, no pasa nada. Hay que ser, porque tengo un puesto de los links, tío. Tengo que te manejar los botones, tío. Ahora te estás maneando, si no hay ningún modelador que te puedes manear. Venga, hombre. No, no, no. Venga, 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 venga. Vamos para allá. Se pierde mi voz a veces. Sí, puede ser que lo tenga un poco alto. Tengo que bajar el volumen del juego. Yep. ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Oh, bueno! ¡Ah! ¡Venga, pues , venga, venga. ¡Ah! Sí, sí, lo sé, lo sé. Lo sé. Lo sé. Dos pies. Lo sé. 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 Tu puta cabeza. ¡Gracias! 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 ¡Joder! Me ha liado, tío. Un momento. ¡Oh! ¡Lo que se ha liado, tío! ¡Uff! ¡Momento tenso, eh! ¡Momento tenso donde los haya! ¡Dios mío! ¡No! ¡Dios mío! ¡Adiós! 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 ¡Hay que buscar más gente! ¡Más enemigos! ¡Y van a estar en el colegio! ¡Allí estamos! ¡Oh! ¡Caes el Roger! ¡Oh! ¡Hasta que caes el Roger! 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 ¿Qué? ¿Eso es por detrás? Pero esa peña viene furiosa, te lo digo Necesito alguna batería Una batería Una batería Esta gente, más o menos, lo mueve ¿Qué pasa? ¡Streme snipe! ¿Qué pasa? ¿Dónde estoy? ¿Puedo estar haciendo extraño snipe o qué, tío? Esta gente me puede estar haciendo extraño snipe tranquilamente Mochila, tío Mochila dorada, el cabrón, ¿sabes? ¿Qué cabrón es? Oye, Kaiser Roger Oye, le hice, tío Lo siento, Kaiser Roger ¿Te hice lo del cencerro? Porque estuve súper tenso con esta gente Y no sé si te lo hice, tío, lo del cencerro Estoy muy confundido ahora mismo Estoy súper confundido, tío Y no estoy cómodo si no lo sé, tío Eso yo creo que me estaban snipeando Yo creo que sí, tío Las follows follows Harsico Y... Y Wadworth Pero no sé si te lo dicen, tío Que es el Roger No sé si te lo hice, que es... Si no te lo he hecho, te lo hago Me cago con la leche Tío, no te quedas en el cencerro Uy, que ese se la come What? Tío, le acabo de reventar Ah, ¿cómo no han muerto? ¿Cómo no han jodido muerto? Yo sé que... Yo sé que vosotros... Me estáis haciendo perder el tiempo Y tú, ¿qué cosita? Ay, qué cosita... Ay, qué cosita... Ay, qué sí, qué sí Ay, qué sí 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 Venga, hombre No No Rayos, hombre No vais a intentar hacerlo, ¿verdad? No, me vais a intentar tolear No, me vais a intentar tolear No, me voy a intentar tolear Era un marjete Era un tío, era... Siempre saludaba, tío Siempre saludaba el tío este El apocalipsis del Resident Resident Evil Resident Evil, bro Un montón de curas, eh Oh, oh, oh Oh, oh, oh No, hombre, no No Mira, mira, mira Venga ahí Venga ahí Venga ahí detrás Está siendo guapa la partida, tío Mucha tensión, mucha tensión en el ambiente Estoy soñado Mira, 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 mira ¡Dios! ¡Dios, 20 puntos! Estos son 20 puntos, tío, en torneo Hacer eso Va a estar por encima del aro ¿Debían estar por ahí arriba o aquí abajo? ¡Hostias, mierda! Volando ¡Venga por mí! Tengo el salto de la Mastiff en fuerza, ¿verdad? ¡Salto de la Mastiff! ¡No! ¡No! ¡Oh, sí! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Oh! El salto de la Mastiff en fuerza ¡Oh! 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 El salto de la Mastiff en fuerza ¡No! ¡Oh! 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 ¡Y Mastiff! ¡Oh! ¡Oh! Le enganché, tío ¡Sí! ¡Sí! ¡Suscríbete! Ganché tío Si le puto enganché tío Y le meto mocha tío En fin colega tío En fin Y le meto Madre mía Esta si la puedo subir a Youtube Si la puedo subir, esta guapa Esta guapa El salto de la mas infrevencida Si Me